Señores, tema 4 y esa abuela de 95 años cumple su sueño de bailar con Mark. Con Mark Anthony. Sí, muy bonito, ese yo lo vi. Vamos a ver eso, Mark. Muy bonito. El cantante puertorriqueño Mark Anthony le cumplió un sueño a Fela, una abuelita de 95 años en el ABA bailar con el artista durante el concierto de Mark Anthony que se celebró el pasado fin de semana en el Amway Center, Orlando, Florida. ¡Wow! Es como un estadio. Sí, un estadio. Como el pabellón, pero más grande, más bonito y más moderno. Como la arena del Cibao. Como la arena del Cibao. En medio del espectáculo, Mark Anthony se fijó en una cartulina roja que se alzaba en primera fila y que enumeraba algunas hazañas conquistadas por Doña Fela y una aún le faltaba por lograr. Que era precisamente bailar con Mark Anthony. En esta, vamos a ver el video, sí. ¡Gracias! 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 Yo le doy un pasito, pero no baile. Después, la bailamos. No baile-a la noche. ¿Eh? Ahí vemos las imágenes, verdad, de la doña Doña Fela, de Puerto Rico. Sí, porque yo veo que la doña Fela como que está en ese ambiente, vea lo que dice Imen. Yo creo que es como la familiarización Doña Fela. Mira, ella sobrevivió, mira, ella sobrevivió al huracán María, sobrevivió al COVID, y con 95 años pudo cumplir el sueño ya está marcando y está echándole verdad él es esta meta de bailar con mar canton y de la abuela doña fela ella es abuela de una influencia de allá de orlando de orlando se llama ella la linda de orlando la linda está bonito señor y no es la primera vez que mar canton y nosotros hablamos aquí sobre un niño me parece si le gusta así que no vidente que lo llevó al a la tarima con él me parece porque fue que bajó verdad el bajo de la tarima para estar con ese niño así que tremendo ese gesto de marca y no son jeter con chale